Una niña de 12 años de edad murió a causa de un fuerte incendio propagado en la casa donde vivía con sus padres y hermanos. La vivienda donde se originó el incendio se ubica en el cruce de las calles Amistad y San Fermín, en la colonia La Esperanza del municipio de Guadalajara. El fuego se propagó en los dos niveles de la casa, afectando un área de 5 por 7 metros aproximadamente. Alrededor de las 9.37 de la mañana recibimos un reporte de incendio en una casa. Al llegar a aquí al lugar los compañeros, la primera unidad, llegan y se percatan de que está efectivamente incendiada una casa en su totalidad, una casa de dos pisos. Los vecinos les refieren que sacaron a dos niños del lugar, una persona adulta, quedando una menor de 12 años aproximadamente en el interior de la finca. De inmediato los bomberos ingresan sofocando el incendio. Al encontrar a la menor desafortunadamente la encuentran sin vida. A parte de nosotros hablamos a lo que es el DIT municipal para que atiendan a las personas por la situación en crisis, que nuestra área de psicología atienda a nuestros compañeros para el impacto emocional que tienen ahorita, sobre todo el encargado del servicio, y se le habló también a la dirección de obras públicas para ver el estado que guarda la finca si es habitable. De la casa lograron salir una mujer y dos menores de 3 y 6 años. Estos mismos fueron atendidos por personal de crisis y servicios médicos municipales para posteriormente trasladarlos al puesto de socorro para recibir una mayor atención médica, pues su salud se vio afectada por inhalación de humo. Personal de protección civil y bomberos de Guadalajara acudieron al lugar para combatir el fuego y brindar rescate a los afectados, resultando al menos dos elementos lesionados, uno por quemadura de un brazo y otro por caer durante el servicio, de una altura de tres metros. Agentes del Ministerio Público y personal del Instituto Jaliciense Ciencias Forenses serán los encargados de determinar la causa que provocó el incendio. Una vez que concluyan con los peritajes, posteriormente la menor de 12 años que murió será trasladada a la morgue de la ciudad para que sea entregada a sus familiares, reportó Yatnael Ortiz. Gracias. 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 Gracias.